Falsas amistades nacen rápido, falsas amistades mueren pronto yo Yo ya soy bastante tonto como pa' ir con tontos digo Sigo mi camino y no persigo ninguna de tus metas Pero a ver si consigo comerte toligo y chuparte una teta El rap no es una faceta, es un camino Si acaso mi equilibrio y no un capricho Y tú eres un parásito, un bicho que da un cacho, no ha acabado No sigas, no he dicho que tus amigas sean más frescas que un puto granizado Eso es lo que han demostrado y sigo helado, todo apartado, cabreado Tío, estoy cansado, cansao ya de falsas amistades Cansao de que supriman verdades Cansao ya de separar por edades Hay chavales que no salen y valen mucho más que tú y lo sabes Cansao de los rancios en los bares Harto ya de halagos, falsedades Quiero una opinión sincera y más instrumentales Unos calos, unos tragos y buenas vibraciones No me cansan, me cansan, malas amistades Me cansan, que me juzguen y malinterpreten cuando son solo opiniones Aún no sé por qué que me salen rivales Si yo no compito es mi show de variedades Mi colega al cos me entiende que aunque entre la tos Seguimos fumando Kenke, partiéndonos de groupies y odiando al presidente Bush es falso y de agrima como Bush no tiene luz Que se fume uno de la CUSH Es de mi DJ, Roots and Raga Para estar in the place con unos mais y unas doble maltas Si hay vamos que estarían de guays Y por la face te suelto que yo rapeo por mi Por mis colegas, tú no me escuches jula Y vais de super DJs y no llegáis a la suela De mi colega al sign del panda rojo Pues strictly babuín Crece planta santa en tu jardín y no es jazmín Me encanta desplazarme en mi patín Y tu tontín vas de King de Latin Loba Yo soy de esos que no entran, que se quedan en el parking de la cova El que en tu mierda fiesta va y se soba También soy de aquellos que odia el cava Brinda con cerveza pa' esta sociedad enlatada Cansao ya de falsas amistades Cansao de que supriman verdades Cansao ya de separar por edades Hay chavales que no salen y valen mucho más que tú y lo sabes Cansao de los rancios en los bares Harto ya de halagos, falsedades Quiero una opinión sincera y más instrumentales Unos caros, unos tragos y buenas vibraciones No me cansan, me cansan, malas amistades Me cansa que me juzguen y malinterpreten cuando son solo opiniones ¿Qué interés tienes tú en mis debilidades? Esas ya las saco yo en mi show de variedades No me cansan, me cansan, malas amistades No me cansan, malas amistades No me cansan, malas amistades Gracias por ver el video.